bueno señores bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal educativo su canal informativo profe leonardo de este lado voy a hablar de un tema brevemente de un tema que a mi entender y entiendo creo que o es muy difícil de solucionar o las autoridades no prestan la debida atención al mismo es el tema de los cupos en las escuelas públicas año tras año señores nosotros como sistema educativo para esta fecha específicamente del mes de julio que es el mes de vacaciones tenemos el mismo problema como sistema educativo y al parecer las autoridades educativas no le prestan la debida atención a ese tema voy a arrancar de 2020 el 2020 el año 2019 2020 fue un año bastante complicado las clases virtuales pues los muchachos no estaban en las aulas y como que ese tiempo tampoco se aprovechó adecuadamente para construir las aulas que necesitábamos como sistema educativo viene el año escolar 2021 2022 que le tocó iniciar a roberto fulcar recuerden eso había el mismo problema hubo el mismo problema las escuelas totalmente deterioradas falta de aula y pues fulcar en ese entonces le dio una solución que fue la construcción de esas aulas móviles que instalaron muchas aulas de esas en las diferentes escuelas donde había necesidad verdad viene cambio de ministro ángel hernández entra ángel hernández encuentra básicamente el mismo problema porque le entro recuerden en fechas de más o menos esa fecha más o menos por allá iniciando el año escolar 2022 2023 a él le tocó organizar ese año escolar y encontró el mismo problema uno se lo aceptaba en ese momento bueno un ministro nuevo encontró esa situación pues bueno tiene que buscar una medida para salir de paso y la medida que el ministro tomó fue recuerden eso alquilar o alquilar locales recuerden esa parte alquilar locales de colegios o infraestructura que se daba clase anteriormente y cerraron por la pandemia lo alquilaron pero también en ese momento se tomó la medida de pagar que el ministerio a pagar cupos en colegios privados a los estudiantes que no encontraban espacios en las escuelas públicas esa fue la medida una medida hasta el momento aceptable teníamos que buscarle solución al problema que habíamos encontrado y todo eso uno entendía que como el ministro entró reconociendo todos los problemas que tenía el sistema educativo diciendo que falta esto que falta lo otro un entendía que iba a resolver ese problema pues le toca organizar nuevamente el año escolar dos mil veintitrés dos mil veinticuatro que es el que acabamos de iniciar y tenemos el mismo problema señores tuvimos el mismo problema y que medida buscó el ministro bueno recuerden que ayer se inventó un supuesto protocolo para que los padres vayan a los distritos educativos los distritos iban a mandar a las escuelas donde había cupo y todo eso lo mismo que se está haciendo ahora también lo mismo que se está haciendo ahora pero que sucede el problema es que los distritos educativos lo que empeoran la situación educativa del país con esa medida porque porque mandan a un centro que ya está sobrepoblado de por sí hay nuevos estudiantes y las aulas están sobrepobladas poca ventilación es tu aula con 45 50 estudiantes y un solo profesor para todos esos estudiantes a veces no hay mobiliario ustedes van a ver todo eso señores porque todo eso se ve cuando inicia el año escolar falta de butaca porque porque llenan las escuelas una escuela que está programada para tomar por ejemplo 40 niños o 35 niños pues de repente como hay falta de cupo te te ponen ahí 50 niños claro que no hay mobiliario claro que no hay butacas claro que no hay hay poco espacio no hay ventilación y todos esos problemas salen pues a reducir siempre a inicio de año escolar y entiendo como que las autoridades no le prestan la debida atención a ese tema porque si ya sabemos que tenemos un problema la solución de construir nuevas aulas la solución es terminar esos centros educativos que que están por concluir ya que no sé que el nudo legal todo ese tipo de cosas vamos a terminar esos centros educativos que se necesitan vamos 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 a reducir el número de estudiantes por aula construyendo más escuelas y ustedes verán que la calidad de la educación yo creo que mejora muchísimo si el número de estudiantes por aula se reduce yo estuve visitando una escuela que incluso es una escuela donde nosotros nos alimentamos y la visite basándome a una situación de que bien la prueba diagnóstica y cuando yo vi en la forma en que trabajan las condiciones que trabajan ahí dice yo bueno está bueno salen estos muchachos porque esa gente tienen hasta 50 y pico de estudiantes en una aula yo le dije pero ustedes no le de espacio prácticamente ni de voltearse para hablar con ellos que tienen que salir del aula y me imagino entrar de espalda o entrar de frente porque en esta aula 50 estudiantes yo no me imagino como es que están mucho calor no no son aulas adecuadas para el aprendizaje definitivamente que no pero no se le presta atención a esas cosas y año tras año vuelvo y repito tenemos el mismo problema la misma situación y queremos darle la misma soluciones construyan nuevas aulas vamos a terminar las aulas o los centros educativos que están por concluir vamos a terminarlo vamos a reducir la cantidad de estudiantes por aula eso también conlleva a más docentes que se necesitan y están muchos en banco elegible pues bueno vamos a trabajar esa parte vamos a solucionar el problema que yo creo que no es tan difícil muchas gracias y bendiciones para todos